Con un inspirado y contundente uruguayo Martín Cauterucho, el equipo de Cruz Azul avanzó a semifinales de la Copa MX al vencer tres goles a uno a Santos Laguna, en partido de cuartos de final jugado en el TSM del Club Lagunero. Cruz Azul mostró equilibrio y calma en todas sus líneas al momento del traslado del esférico a la meta contraria para levantarse del 1-0 en contra. Desde el minuto 11 el conjunto de la comarca se puso al frente en el marcador con el tanto del Cabo Verdiano, Yanín y Tavares, pero la respuesta celeste fue contundente con los tres tantos del Charrúa, Cauterucho, en los minutos 21, 23 y 34. El conjunto celeste esperará en la siguiente fase al ganador de la serie de cuartos de final entre Xolos de Tijuana y Monarcas Morelia, contra el que definirá a uno de los semifinalistas del torneo copero, Notimex.